Hola, buenas tardes. Es Miss María de la Biblioteca de Rosel nuevamente con el libro Historias de un Minuto de Tony Wolfe. El cuento de esta tarde se llama La Familia Zapato y la historia dice así. Hace mucho tiempo había una mujer que vivía en un zapato. El zapato tenía una suela grande, unos cordones largos, una ventana y una chimenea roja. Ella vivía con todos sus hijos en el zapato. Un niño lavaba la ropa y otro la ponía a secar. Uno cocinaba y otro lavaba los platos. Dos niños cuidaban a la cabrita pinta que con su leche los alimentaba. Y los más pequeños se divertían jugando sin ayudar. Ese es el final de la historia y recuerda que la cooperación en familia, en la escuela y en tu comunidad fortalece la unión y fomenta valores. Espero que hayan disfrutado de la historia y hasta pronto. ¡Gracias!